Han expuesto de la problemática en que vivimos, ratificamos como pueblo que no tenemos Estado. Hay un Estado fallido, corrompido, estamos gobernados por delincuentes. Urge fundar nuestro Estado plurinacional. Si nos damos cuenta en nuestro recorrido, tuvimos que ir a dar el mensaje al Ministerio Público. ¿Por qué la justicia en Guatemala opera a favor de ladrones, de corruptos, de delincuentes? Porque el asesinato de 19 defensores y defensoras desde el 2018 sigue en la impunidad. Aunque hay evidencia de los hechores materiales e intelectuales, pero simplemente se hacen de la vista gorda y como que no pasó nada. Por eso fuimos a exigir la renuncia del actual fiscal Consuelo Pobras, porque ese sistema no funciona y es como lo han ratificado nuestros hermanos y hermanas. Y lo vamos a seguir diciendo de que esto debe ser por voto popular, porque el que no cumple con el papel que le corresponde, tiene que ser despedido porque no sirve. También, en el Tribunal Supremo Electoral, lo dijimos y lo hemos dicho, de que este gobierno es un fruto del fraude. Hoy, al pueblo de Guatemala le decimos de que nosotros y nosotras, los que no fuimos a la escuela, no estamos perdidos porque ahí no enseñan en la escuela. La verdad solo nos enseñan a ser loro y nosotros no somos loro, nosotros sabemos que eso no funciona y por eso decimos hay fraude. Ahora, ahora que el pueblo de Guatemala nos diga, llegaron las ayudas en las comunidades, en los territorios, aprovechando la pandemia, se robaron el dinero y no llegó. Se llegaron a algunos lugares para hacer el show político al compadre del alcalde o al amigo del alcalde, porque todo es una cadena de corrupción. Y you know, no son standby de corrupción. Nosotros, nuestros hospitales, no hay medicina. Hemos sobrevivido gracias a la pandemia de que nuestra medicina ancestral, que nosotros y nosotras lo escribimos dentro de nuestra propuesta, dentro del buen vivir. aprendimos la solidaridad aprendimos a reconocer lo que tenemos sobrevivimos con hierbas la hierba mora, el cristal la punta de ayote todo lo que producimos y por eso estamos fuertes si salen a las calles nos va a llevar la pandemia no la peor pandemia que hay aquí en Guatemala es la corrupción es el ladronismo que opera en los tres poderes del estado del criollo ese estado nación que a nosotros nos dibujaron que es el desarrollo pero es el desarrollo para la bolsa de los patrones porque hoy se vio de que nuestros hermanos fueron despedidos injustificablemente sin sus derechos laborales nos encerraron, nos dejaron sin transporte creyendo que nos iban a tapar la boca de una vez con la mascarilla pero hoy les demostramos que aquí estamos mucho más fuerte que nunca así es hermanos y hermanas a vista de ustedes como pueblo se presentó el antiproyecto de ley eso lo hicimos los pueblos y bien ahora vamos a esperar cuál es el razonamiento de los 159 titulados que están en el congreso porque nosotros lo hicimos y vamos a estar velando para que ellos retornen de que si de verdad están allí están robando el dinero del pueblo con con muchos privilegios y entonces ahora ahí está el trabajo que les corresponde entonces que no nos hablen de diálogo cuando no hacen su trabajo que no nos pongan amparo para no salir a ejercer nuestro derecho a la manifestación cuando no hacen su trabajo así es hermanas y hermanas seguimos con nuestras luchas estamos claros que no tenemos estado urge fundar el estado plurinacional con la participación de todos los pueblos y eso lo vamos a hacer nosotros los pueblos porque nosotros vivimos esos problemas no solo lo escribimos felicitaciones hermanos y hermanas y vamos a seguir con nuestro programa y tenemos que llevar este mensaje a nuestros hermanos en las comunidades porque tenemos que cumplir con el mandato que nos dio la comunidad de venir a representarnos muchas gracias hermanas y hermanas que vivan los cambios que vivan el estado plurinacional que vivan que vivan los hermanos del matonea que vivan y todos a una solo dos levantamos la mano Alejandro y Amatey ahora levantamos la mano Alejandro y Amatey Alejandro y Amatey María Consuelo Parras Emel Guate Emel Guate Minería Diputados corruptos Diputados corruptos demasiadas compañeras y compañeros